bienvenidos a mi canal yo soy Erika y hoy voy a hacer unos flamenquines de pimiento verde queso y jamón serrano están buenísimos vale pues aquí he planteado mis cinco flamenquines he hecho los pimientos en la fridora de aire que han quedado súper bien y tienen nada de aceite he echado con el spray un nada y fijaros qué bien se han quedado la verdad es que nunca lo había hecho y me han gustado un montón el jamón serrano que ya lo tengo abierto para que vaya más rápido y el queso verti vale pues ahora es muy fácil esto también echamos sal os voy a hacer dos y los otros ya sabéis que son iguales ponemos queso el queso le podéis poner que más os guste pero voy a poner el abate porque es el que compro ah como esta vez no se lo voy a sentir a pero voy a dejar la verdad que los flamenquines de cualquier manera están buenos a uno le gusta con una cosa otro con otra pues lo hace y el gusto no hace falta que sean como los míos yo os doy la idea y ahora voy a quitar un poquito la telita esta no los pimientos los he puesto la freudora de aire a 180 grados unos 10 minutos o así y se han hecho como ya digo con un poquito de aceite pero nada un poquito lo he lavado bien y la verdad es que he probado uno y están bien ricos lástima que los flamenquines no queden bien en la freudora de aire quedan muy secos para mi gusto a lo mejor a las otras personas les gusta pues ya estaría el todo acabado y nada le hacemos un rulito le metemos los extremos y por el otro este se ha abierto un poco aunque se va a salir un poquito de queso y ya está ya en el otro hacemos exactamente igual lo estáis viendo vamos a ir igual que el otro pero con otro relleno estos son un poquito más pequeños porque claro el lomo pues va siendo más pequeño me cuesta un poquito más de voy a meterle la puntita pero vamos más o menos a ver eso es para que no se salga relleno bueno pues ahora voy a hacer estos tres que me faltan y seguimos bueno hoy no he grabado el empanado porque es igual que la otra vez primero le pongo pan rallado después huevo después pan rallado vale hoy lo que sí es que os lo voy a abrir para que lo veáis que la otra vez no os lo abrí pues ya lo tengo los flamenquines hechos ya le he puesto aquí el aceite a calentar creo que me estoy quedando sin bombona es que estaba mal puesto lo he estado fregando vale pues yo creo que ya está caliente a mí me gusta siempre antes de vamos yo los congelo porque cinco flamenquines no nos vamos a comer bueno si hay cinco personas yo los meto primero en la nevera y le doy un golpe de frío antes de hacerlo esta vez no los voy a no lo voy a hacer espero que no se me abra vamos yo creo que no voy a hacer este vale y ahora cuando lo tenga hecho os lo enseño para que no estéis mucho rato porque esto tarda un poquito que se dore por todos los lados vale que esté doradito vale pues ya lo tengo frito vale y siempre siempre lo pongo en un papel absorbente para que suelte todo el aceite y ahora lo vamos a voy a apagar la Roberto de Luz del canal Roberto de Luz que os pasáis a verlos a verlo que es un chaval muy apañado le dijo que le gustaba la tapadera esta tapadera que me la compró mi madre en un supermercado que ahora mismo no me acuerdo como se llama pesco creo que se llama pesco vamos le preguntaré y ya lo diré la verdad es que está muy chula y me viene genial para esta sartén y para otra que tengo bueno voy a cortar el San Jacobo el Flamenquín perdón está muy caliente pero vamos creo que lo vais a ver bien fijaros que jugosito ha quedado eso es el jamón que no es crudo el lomo veis que está bien hecho el jamón el pimiento y el queso veis el queso derretido esto está buenísimo si lo fuera metido en la nevera si fuera quedado más redondito que lo otro ya lo tengo yo en la nevera vale pero bueno está muy bueno bueno perdón si os ha gustado mi receta de hoy no olvides de suscribirte dale a like comparte y comenta adiós gracias gracias Gracias.